Hola chicos y chicas, bienvenido un domingo más aquí a mi canal, mi nombre es Elena, para los que seáis nuevos por aquí, habéis pinchado por primera vez en uno de estos vídeos y para todas mis bellezas que me habéis visto en la semana, muchos besitos, en el vídeo de hoy os traigo, pues como ya os dije, que iba a seguir rebajeando y picando y os he traído otro haul de rebajas, pero tengo un haul random, 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 voy a empezar por lo que justo, bueno tengo cosas de Mango Outlet, de Sprinter, de Stradivarius, de una tienda local de aquí de Granada, que también ha hecho rebajitas, de Carrefour y de MGI así que si no te quieres perder este haul random, random, con bolsos, zapatos, vestidos, un poco de todo, un poco de todo, quédate donde estás y como se dice, dentro vídeo Bueno chicas y chicos, os voy a enseñar porque justo esta mañana estoy grabando este vídeo, hoy jueves 6 de julio y el cumple de mi niña, el cumple de mi niña, he ido esta mañana a comprarle los últimos detalles para, de regalo a su cumple he ido a MGI, que yo no sé si vuestras niñas, pero están todas las niñas con la Barbie esta, que son unas muñecas como con cola de sirena que las mete en el agua y cambia de color, que la coleta, bueno, bueno, bueno una locura, que pone que es número uno en Youtube, bueno, yo no sé pero que he ido en concreto a cogerle la muñeca esa que ya se la tengo envuelta y ya he picado y he cogido otras cosillas para la otra niña, para mi otra niña y había de decoración, bueno había monerías y deciros que está todo tirado de precio, que está genial y esto a modo anecdótico, que es lo único que no tengo de ropa pues lo quiero enseñar lo primero por si os interesa a 10 euros, en esta tienda nunca tienen rebajas porque las cosas de por sí ya están muy bien de precio es una lámpara solar, aquí tiene la placa solar, el interruptor para encender y apagar y tiene la bombillita justo aquí debajo y se ilumina todo este farolillo en negro, que miras que monada lo quiero poner abajo en el patio, en una mesita como tengo todo el conjunto de sofá y de exterior en negro, con la mesita en negro es como gris oscuro pues he querido coger esta lámpara que me ha parecido preciosa por 10 euritos que sepáis que la tenéis, había una más grande, había de cristal pero yo de cristal era muy mona, pero no me fío con las niñas de que me la tiren y la quiebren y entonces esta la veo como más segura y para una lucecita de ambiente por la noche creo que va a quedar espectacular pues que lo sepáis que en MGI las tenéis bueno, segunda cosa que os enseño y esta mañana es que como pues esta tarde va a ser el cumple de mi niña he ido a Carrefour a comprar la tarte, a comprar las cosas, las chuches, las bebidas y todo y me he encontrado esta monería preciosísima por si queréis llevar, bueno había conjuntos de bañado y bikini tanto para vestir al papá en conjunto con los niños como si tienen niño y niña, como si tienen dos niñas para vestirlo conjuntado y muy bien de precio, la rebaja de Carrefour genial pues mirad, he visto estos vestiditos que son así para la playa, para la piscina, para por las tardes para estar en tu casa y es que esto es de la zona de niñas pero yo me he cogido la talla 15-16 años que mirad que amplia viene me viene de sobra bien yo creo que la 13-14 también me quedaba bien pero bueno, he cogido la más grande, la 15-16 de 10 euros estaba rebajado a 4,99 de 9,99 a 4,99 en la espalda no sé si aprecia pero tiene ahí unas gomitas preciosas y el estampado es con una florecita súper 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 bonita pues yo me he cogido la talla 15-16 a Jimena le he cogido su talla que es la 7-8 sí, 7-8 años mamá Jimena y para mi Adriana la talla 3-4 para que si tenéis niñas de diferentes edades y queréis ir combinadas con ellas esto es por hacer la gracia ¿por qué? porque me ha costado 4,99 cada vestido pues por menos de 15 euros vamos las 3 iguales y si bajamos a echar el día a la playa pues nos ponemos las 3 o por ejemplo esta tarde que vamos a celebrar el cumple pues yo creo que las voy a vestir a las 2 y me voy a poner yo también mi vestidillo para que en la foto salgamos las 3 momonas iguales en el jardín de casa y pues eso para las fotos del cumple que sepáis que 4,99 había infinidades yo he enseñado rosas pero habían celeste, habían naranja habían azul de este azul mediterráneo había en blanco había otro tipo de vestidos con fruncido aquí pero todos teníais talla desde la más grande 15, 16 años que le sirve a un adulto yo creo que da una 38, 40 y desde 3, 4 años todas las edades teníais para vestir a toda la familia igual bueno de Estradivario que nada más que tengo dos cosillas que pasé el otro día porque íbamos a hacer otras cosas y entré a echar un vistazo y solamente me he traído de Estradivario estos coleteros que diréis por favor ¿esto es un coletero? pues sí están rebajados de 5,99 a 3,99 ahí pueden enchufar 3,99 y uno es un rosa entre rosa y mora malvita y el otro un celeste precioso ¿esto por qué me gusta a mí? no lo puedo quitar porque tiene un pedazo de brida pero me gusta por ejemplo yo ahora en verano que me hago muchos moñetes bajos o trenzas así repeinaditas porque voy muy fresquita pues tú te pones tu coletero no hacerle caso a la etiqueta y creo que viste y adorna muchísimo te adorna un montón incluso un moño alto esto ya es como para es de seda es una tela preciosa pues te lo pones tu moño y te pones esto y es que te adorna muchísimo 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 para recogerte el pelo por las tardes para playa para piscina para todo arregla un montón y vamos y justo de esta tengo una lencera que justo el día que lo vi llevaba esa lencera puesta y es exactamente el mismo tono pues cuando me ponga mi lencera fresquita fresquita con mis pantalones blancos mi pelo bien relamío como yo digo y tu moño con tu queda finísima tus complementitos en dorado que por cierto tengo un pedido de vesica en camino que ya os lo enseñaré porque cosas de nueva colección impresionantes bueno sigo tienda local que aunque lo tengo en esta bolsa pero me venía me vino en un paquete tienda local de aquí de Granada Granella Shop Online o Granella la tienda física está en en Nillora no en Nillora no como se llama este pueblo además yo cuando era joven iba mucho que tenía una amiga allí de fiesta eh Inna Yo Inna Yo que se me olvidaba bueno viene presentado súper bonito eh así la tienda es esta Granella ahí lo podéis ver con su pegatina pues eso Granella Shop Online la podéis encontrar también en Instagram y hace envío a toda España que yo por ejemplo soy de Granada pero pues no voy al pueblo donde está la tienda pues lo he pedido online me llego a mi casa y Santa Esparcua le tenía echado el ojo a este a este top que me encanta es de volante yo me he pedido había dos tallas S M y ML yo me he pedido la ML por la cosa de ver si tenía un poco más de tela es este top creo que en la web le tiene puesto el nombre deciros que nada es colaboración que todo lo he pagado yo con mi dinero lo he comprado pero es que esta tienda me encanta tiene cosas muy ponibles muy bien la chica que lleva la tienda es un amor es Lorena y su hermana y son un amor las dos yo la sigo mucho por Instagram porque es que me encanta verla y ya le he hecho dos o tres comprillas la verdad y es que me gusta mucho le tenía echado el ojo creo que en la web bueno es todo espalda al aire y es todo de volante lo tienen en cuatro colores pero yo me lo he cogido negro estaba ahí dudando dudando por detrás va amarrado aquí a la cintura y al cuello es completamente desnudo y le tienen puesto de nombre Top Corpus creo que se llama porque lo sacaron cuando pues cuando iba a ser el cuerpo aquí en Granada y se llama Top Corpus esto lo quiero yo principalmente para la fiesta de mi pueblo esto es lo que voy a poner yo el día de la fiesta de mi pueblo con un vaquero bien apretado mis sandalias doraditas y ahora os enseñaré también o las sandalias ya veremos a ver negras a lo mejor y os enseñaré con qué me lo quiero poner lo tenía ahí en blanco en negro tiene un precio de 32,95 pero este fin de semana cumplieron tres años su aniversario hicieron un código de descuento del 15 o el 20% no me acuerdo y se me quedó bastante más barato que me encanta que queda puesto finísimo con un pantalón blanco con un pantalón vaquero con negro para que parezca todo conjunto en mono es precioso y lo bueno que tiene de esto es que lleva un escotazo en la espalda increíble y la parte de adelante con una pegatinita una pezonera que te pongan lo que sea no hace falta que lleves sujetados de ningún tipo porque como lleva mucho volante pues no se te sale nada no se te va a transparentar nada no se te va a marcar nada de nada de nada me parece precioso y he estado muy dudando porque tenía naranja del que se lleva este año el verde lima o amarillo o limón que es este chillón que también me encanta que también estuve dudando mucho si naranja, amarillo o el negro y el blanco también muy bonito pero estuve dudando ahí, ahí y al final me lo cogí negro porque creo que es un básico basiquísimo tanto para verano para invierno para cuando sea pues de granella os dejaré su bueno el Instagram por Instagram la buscáis así y os aparece y también le tenía muchas ganas desde el año pasado que esto lo reponen en todos los años y este bolso bandolera en dorado y es entero de piel entero este también tenía un precio de 30 euros 29 pero me salió más barato con el descuento del aniversario tiene la la cinta regulable tiene aquí esta borla preciosa creo que lo tienen también lo tenían en blanco pero creo que está botado en negro y en plata puede ser y si no lo suelen poner en esos colores y el año pasado lo tenían y estuve tentada en navidad creo que también lo trajeron y estaba tentada de comprarlo y ahora cuando lo vi ahora en verano y vi el descuentillo pues digo no me lo pienso porque es un bolso de fondo de armario es un dorado champán que pega con todo lo puedes llevar de bolso de mano o bolso bandolera y tiene un muy buen tamaño que te cabe todo y es de piel es entero de piel así que es un fondo de armario y de calidad lo recomiendo muchísimo y bueno ya os digo que esto para una noche de verano para una fiesta de una verbena tu top tu vaquero tus sandalias negras de tirita o una esparteña o lo que sea y tu bolsito pues va súper cómodo va súper guapo porque llevas por detrás tú tu escotazo en la espalda y me encanta así que eso es una compraza que estoy muy contenta a ver vamos a seguir esta es la caja de mango aules que lo pedí que aquí tengo varios facebook pero bueno ahora os lo explico lo pedí online porque mango aules aquí en mi ciudad no hay y ahora para devolver tendré también que hacerlo vía online porque en la tienda creo que no tiene que ser en outlet pero bueno eso ahora lo enseño en springfield entré a comprar unas cosillas a jimena para su cumple y para el gimnasio me he cogido esta bolsa esta bolsa que por aquí le he quitado ya el cartón no tenía rebaja 14.99 pero la quería porque es de estas típicas mochilas que la cierra pero es marca viene por aquí reforzada como de piel que es lo que a mí me interesa la parte de abajo que sea fuerte y para echar la toalla que ponen las máquinas de microfibra que es finita tu botella de agua y el móvil las llaves del coche es que no necesito más entonces para entrar y salir del gimnasio porque yo no me suelo quedar a ducharme en el gimnasio porque siento que pierdo media mañana entonces me vengo y me ducho en mi casa y nada más por no ir tirando de muda de gel de champú de esto de lo otro digo mira y entonces voy con los gustos entro hago mi deporte y me voy entonces esta mochila me parece perfecta y ¿dónde está? creo que se ha caído sí se había caído también me cogí en el printer de 33 euros rebajado a 17,99 ahí lo podéis ver que está la rebaja está bastante bien me cogí esta camiseta y diréis pues es una camiseta muy chula pues sí la cogí por el color principalmente es adidas lleva por la parte de atrás las tres líneas en blanco y por aquí el logotipo en blanco que casi ni se aprecia es para llevar un sujetador deportivo debajo o que no te importe que el sujetador que lleves que se te vea por aquí porque es la sisa bastante ancha y lo quiero principalmente porque me compré una deportiva así veraniega Gioseppo que mezcla este color justo justo este color flúor con un verde lima y un turquesa en la zapatilla blanca como blanca y gris clarito y mezcla esos tres colores fosforitos digámoslo así pues le tenía muchísimas ganas para para esas zapatillas para combinarlo con esas zapatillas y estaba buscando justo este color pues me lo encontré en esta camiseta de deporte y con unos shorts y mis deportivas o con para combinarle le tenía muchas ganas y me parece que estaba bien de precio porque justo es que buscaba ese color y ahora entramos a Mango Owlette me he cogido varias cosas quería coger más pero como no estaba segura de talla y tal sobre todo en las sandalias pues no me quise arriesgar y bueno voy a empezar ya con el primer fail el primer fail que me gustó mucho el concepto tiene un precio de no lo pone aquí ay ahora no voy a poder decir los precios bueno lo miraré y lo pondré por pantalla pero creo que este tenía un precio de 8 euros y pico 9 es un bolso capazo que mezcla la fibra natural con el rosa también lo tenía y en otro color no me pregunté no sé si era negro o era verde o qué color era pero estaba en otro color por dentro lleva su bolsa con sus cuerdecitas para que tire y se te quede todo guardadito y no se caiga nada y el asa la correa larga para que te lo cueldes y me parece un mono y me gustó mucho en la web pero qué pasa que al llegar me lo veo como muy aplastado ahí lo veis en la rafia es muy 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 tiesa y lo veis en pantalla no sé si se aprecia pero lo veis que está como deformado que de aquí es más pequeñito más corto y de aquí hace así muy largo está deformado si no se aprecia en la pantalla ya lo digo yo está como muy deformado más pequeño de aquí más largo de aquí o esto no se lo han puesto bien centrado o no sé lo que es pero se ve súper doblado y no me gusta nada se ve como muy deformado como si fuera ahí no sé muy deformado no es similar por un lado y por el otro se ve muy estartalado entonces este va de vuelta es que directamente no le quería abrir nada la bolsa ni nada porque va de vuelta no me ha gustado al llevar eso ahí como tan doblado fail bueno luego me cogí unas sandalias que te viene todo así en su pues en su cajita de zapato y en concreto son estas sandalias de aquí que creo que tenían un precio de 17,99 me asesoraré y si es diferente el precio lo pondré por pantalla me gustaron muchísimo y le copié el look a la modelo que si puedo os pongo una foto por aquí llevaba estas sandalias con un vestido que también me lo he cogido que me parece precioso para ahora para verano y sandalias me gustaron muchas pero dudaba en la talla y me cogí la talla 39 porque yo las sandalias que tengo en mi armario de mango son 39 por las medidas la tabla de tallaje tenía que cogerme el 38 que es el mío pero dije pues si todas las que tengo de mango son 39 pues a lo mejor es que no está bien la tabla de medidas y no sé si me los veo un pelín grandes y ya estoy ahí dudando son estos tacones en flúor deciros que son sandalias un poco matadoras quedan espectacular son las sandalias de la Barbie pero al llevar esto de tira no se hincan las tiras como tal se hincan los nudos estos entonces no sé yo si me las voy a quedar o si no el look en conjunto me encanta porque he cogido las sandalias estas que van anudadas a la pierna y con el moreno del verano se ven espectaculares ya os digo es flúor 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 pues lo he cogido porque la modelo lo llevaba con este vestido que me ha salido en 11 euros que el vestido está genial este vestido así no lleva forro es un vestido tampoco se transparenta pero que lo sepáis que no lleva forro tiene esta manga que el escote es espectacular hace el pecho súper bonito por detrás lleva su cinta para que no se te caigan los hombros y se te queda ajustado a la espalda y es un vestido mini sueltecito fresquito precioso tiene esta tela súper pues eso que lo lavas y te la pones es para una noche de verano bueno que te sirve tanto para ir en chanclas con el bikini debajo como para por la noche en la noche de verano pues el rosa con la sandalia rosa queda espectacular lo llevaba así exactamente así la modelo y ya os dije en el otro vídeo en el último vídeo del domingo que me quedé con una gana impresionante este verde lima o amarillo limón no sé cómo lo veáis vosotros es justo el color del top que me quedé con las ganas de comprar en esfera que ahora lo he visto a 19,90 estoy ahí tentada y cogérmelo pero me digo es que es un color tan tan es un color de este año sinceramente es un color de este año pero mira me ha costado el bolso este que lleva bolsito de mano es de raso y lleva también su correa en plata me ha costado 2,30€ y digo yo por 2,30€ no me quedo con las ganas de tener algo tendencia del color de este año y deciros que el vestido con la sandalia y le mete el bolso y queda espectacular o sea esto es las cosas que os digo no invirtáis mucho en tendencias de colores y de cosas que se lleven solo una temporada pues entre todo pues que me habré gastado 11€ 2,30€ del bolso y las sandalias que no estoy segura pero creo que fueron 17 o 12,99 tengo que mirarlo bien si son económicas a lo mejor me las quedo y la intento porque es que cuando las pruebe y me las ponga ya luego no las puedo descambiar y si son matadoras y me hacen mucho daño pues ya me las como con patatas porque claro tú ponértela 5 minutillos en el espejo de tu casa pues lo aguanta pero lo malo es estás unas cuantas horas y andas por la calle en fin que estoy ahí con mi duda pero que por 35€ podemos decir 30 y tantos euros 30 y poco euros va con un conjunto super flúor y super de esta temporada y además que he puesto todo lo estaréis viendo por pantalla pero queda espectacular entonces necesito vuestra ayuda ponerme en comentarios bueno los tacones que no sé lo que haré el vestido seguro que me lo quedo por 11€ pero los tacones no estoy segura de si lo aguantaré o no lo aguantaré o que haré ponerme en comentarios si os gusta este conjunto tan arriesgado de colores que yo de normal no me pongo pero que sé que son tendencias este verano y que creo que me queda muy bien o sea el conjunto entero me gusta muchísimo como queda ponerme por favor en comentarios vosotras que haríais si les sacaré partido o me lo pondré un día y ya me aburriré ya no me lo pondré más el bolso sin duda seguramente va de vuelta pero bueno ya está esto es lo que esto es lo que pasa cuando compras bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os sirva de entretenimiento de inspiración que sepáis pues eso voy a intentar dejar linkeados las cosas porque en rebajas es una auténtica locura me pongo a buscar la web a buscar la web hay cosas que están que no están que han desaparecido que están y al rato desaparecen en fin queda un poco rollo lo que puedo hacer es dejaros la referencia de los productos escritos y vosotros que los busquéis tanto por tienda o por web que hasta aquí el vídeo de hoy chicas que espero que os haya gustado que os haya entretenido si es así déjame un dedito arriba no olvides suscribirte al canal que es el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo y estoy tengo muchas ganas de ya creo que no voy a ir no voy a picar más en la rebaja hasta que estén ya la última última estas ya que son gangazos puros y ahí si vaya yo a coger ya pura ganga pero bueno si si por lo que sea compraros una cosilla suelta pues os lo enseñaré en otro vídeo y nada chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que nos vemos en el próximo domingo en un vídeo nuevo que tengo muchas ganas de ir a primar tengo muchas ganas de ir a primar llevo tiempo sin ir a primar y las veces que he ido al centro comercial digo venga Elena ve a la rebaja y no he querido entrar a primar pero tengo como ganas de tengo ya ansia de primar así que no sé si a lo mejor el vídeo del domingo que viene es un haul de primar si voy y eche un vistacillo a ver lo que hay y nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado si no estás suscrito te invito a que lo hagas con el botoncito que es justo por aquí abajo y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo un besazo enorme y chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!